Ya vean el stand Hay que cuidar al loco por venir Hay que buscar al loco por acabar Anoche una bailarina me vino a visitar Anoche una bailarina me vino a hacer bailar Ella me dijo tengo licencia para pagar Y no ya se lo daba a seguir conmigo ¡Arredame! Cada día noche un poco más atrás Un poquito de bien más, más, más Cada día noche un poco más, más, más Un poquito de bien más, 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 más ¡Arredame! 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 No lo vete, no vas a pasar, quiero ir a la noche y tú vas a pasar, un poquito me vende, vas, 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 vas. No lo vete, no vas, 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 vas ¡Gracias por ver el video!